Escuchando las radionovelas de Rosario ¿Mito, leyenda o realidad? ¿Sabes con qué parte del cerebro piensas más? Bueno, se dice que el cerebro es nuestro centro de procesamiento de datos El lado izquierdo del cerebro está asociada con el análisis, lógica, matemática, lenguaje y secuencia Mientras que el lado derecho desarrolla la creatividad, la intuición, los sentimientos y la imaginación y las artes Bueno, si eres listo, piensas más con el lado izquierdo Si eres sentimental y creativo, piensas más con el lado derecho ¿Mito o realidad? Bueno, eso es lo que dicen los que estudiaron Bueno, vamos a escuchar un capítulo más de la radionovela Traída por Rosario Gutiérrez y por su servidor ¿Estás escuchando? ¿Dónde? ¿Dónde está? Se fue, desapareció Vuelve el desaparecido desde esta tierra norteña Vuelve el desaparecido desde esta tierra norteña ¡Este es Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! ¡Porfirio Cadena, el legendario bandido de la tierra del Guajuco ¡En una nueva etapa de aventuras apasionantes, violentas, sensacionales y audaces! ¡Nueva época llena de emociones con el ojo de vidrio! ¡El desaparecido! ¡El desaparecido! ¡Versión de Enrique Castillo a una idea original del base, Don Rosendo Ocaña! Águilas, Pedro, águilas, mí nomás, mí nomás Ya se están viniendo, hombre Nos están rodeando Yo les voy a disparar No, 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 no No gastes la balza, lo tonto Lo mejor se les espera hasta que ellos nos ataquen Perdido Y su resistencia, pues Pues va a ser fácil presa de esos animales Por ningún motivo dejaremos a Rotillo solo Encina Nos está llevando la fregada Porque eso nunca me lo perdonaría Ni yo tampoco Pero le ha advierto una cosa Mi pellejo Está por sobre todas las cosas ¡Aste! Ya se están acercando más ¡Ahí vienen! ¿Qué hago? Cuando yo le diga Que dispare Dispararemos los dos Sí ¡Ay, Chirrión! Tenía usted razón, Pedro Son muchos los que nos atacan ¡Ay, Chirrión! ¡Cuidado, Pedro! Son muchos coyotes los que nos atacan Los disparos se han avientado un poco Tratemos de no desaprovechar balas Sí Porque menos que cante un gallo Nos volverán a atacar ¡Chihuahua! Lo más raro es Rotillo, hombre No se mueve para nada Me parece como si estuviera muerto Sin embargo, no lo está Porque se da leguas Quien todavía está respirando ¿Usted cree? ¿Usted cree que se salve? Pues, pocos se mueren De un piquete de víbora Cuando se les chupa el veneno A luego, a luego Ah, pues, usted no se lo chupó Tan a luego, luego Eso es lo que me preocupa Fue muy poco el tiempo Que nos dilatamos en gas Para sacarle el veneno ¡No sea, collón, hombre! ¿Y sabe qué es lo que más me preocupa? Pues, pues, que no tiene alimento En el estómago Pues, creo que Que no va a aguantar La reacción del veneno Adentro de su cuerpo Por el contrario Es mucho mejor Porque El estado de su sangre Está desintoxicada Y entonces le será más fácil Ganarle al veneno No, no, pues, sí Pues, si usted lo dice Pues, está bueno Yo, como no sé nada De estos líos Pues, lo dejo todo en sus manos Pero, qué raro No oigo ya Ni un aullido de coyote Creí yo que siempre Les dio miedo los disparos Se me hace que ya nos salvamos No, no se confíe, Remigio Estos animales son muy astutos Cuando sienten el peligro Se retiran Pero, para ponerse de acuerdo Una cosa sí le digo Los coyotes siempre luchan Hasta morir Esa es su ley Bueno, por los garcillas también Luchamos hasta que se nos queda La lengua colgada Y no me voy a rajar Por desgracia En esta ocasión No se trata de valor Ah, no Entonces, ¿de qué se trata? Pues, de inteligencia ¿Cómo? Oiga, no le entiendo ni jota Hay que ser más astutos Que los coyotes Porque si nos entregamos A la lucha cuerpo a cuerpo Nos devorarán en dos por tres No, con mi pistola No los dejaría acercar Le vuelvo a repetir Que aquí, en este caso Las balas no sirven pa' mucho Pues, si no sirven las balas pa' usted O como usted dice Entonces, ¿con qué nos vamos a defender? Muy sencillo Trataremos de hacer una rueda de lumbre Y nosotros tres quedaremos en el centro Adiós, adiós, adiós ¿Y a poco no saltan la lumbre los coyotes? Pues, claro que no Lo único que los hace huir Pues, es la lumbre A mí se me hace que Que me está viendo la cara de Pues, ¿pa' qué le digo? No perdamos más tiempo Porque si no, le serviremos de almuerzo A estos calijos animales Hay que darnos priesa Porque ya no tardan en dejarse venir de nuevo Haga lo que le digo Usted dirá Mientras que yo hago la fogata alrededor de nosotros Cualquier movimiento extraño Antes de disparar Fíjese bien De que vaya a dar en el blanco Seguro Órale, Pedro Órale Apúrese Porque algo muy raro Se está moviendo tras de usted Y se lo juro por mi madre Que eso que estoy viendo No es un coyote En medio de la oscuridad de la noche No se notaba Donde había atravesado la bala eufemia Su blusa Que era blanca Ahora se estaba tiñendo Con una gran mancha roja Sin embargo La determinación de llevar el doctor Que le salvaría la vida a su padre La mantenía en pie Haciendo un verdadero acto de heroísmo Trataré de seguir adelante Pase lo que pase Siento húmedo en mi cuerpo Seguro de ser la sangre que estoy perdiendo A lo mejor me atravesó A lo mejor me atravesó los intestinos Ese desgraciado de Eugenio Camargo Por al odio más que nunca El único gusto que me queda Es que a pesar de todo No logró ni siquiera besarme A lo lejos se ven luces Como si fuera un nacimiento Debe ser el pueblo de los sauces Dios mío Dame fuerzas Para llegar con vida Dice en el fondo del corazón Que le pasó una desgracia A la señorita Eugenio Te siguen en mi pueblo Que cuando el viento se lamenta Como si le doyera algo Es que alguien tan desgracia Eufemia Eufemia, mi hija Juntas Juntas No dejes que ese canalla te agarre No No lo permitas No, no Empezó a ver Las versiones del juicio final Y la señorita no aparece con el doctor Ay Este calor me está quemando No se llamadas Denme un poco de agua Tengo mucha sed Por el amor de Dios Agua A las mangas Está caliente Como una plancha Ay Se me hace que tiene fiebre Le pondré sobre la frente Un trapo mojado Para ver si Le baja un poco la temperatura Probecito, don Graciano Tiene los labios secos Como si fuera un desierto No No Nunca te daré mis propiedades Eugenio Camargo De toda tu vida Has esperado el momento Que yo fallezca Para robarte todas mis cosas Pero no te lo permitiré Jamás No, no No piense Y te dicen esas cosas Que se va a poner más malo De lo que está ¿Y tú quién eres? ¿Eh? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo? ¿Eh? Ay Soy Telesfora Su ama de llaves Que tanto lo quiere No diga que ella no se acuerda de mí Está bien Que ande un poco descolorida Pero no es pa' tanto Patrón Cierra bien las puertas Porque ahí Vienen esos móndrigos Préstame mi pistola No quiero que nos agarren desprevenidos Y sigue diciendo tanta locura Me volverá a mí también loca Y entonces sí ¿Quién cuida a quién? Siempre creítes Que fui un cobarde Pero te voy a demostrar Que Graciano Garza Es muy hombre Y más tratándose de mi hija No permitiré Que Nailin Se aproveche de ella Ay, sí tiene razón El que quiera abusar De la señorita Le va a ir muy mal Malditos hombres Apenas ven a la mujer En desgracia Ya luego quieren aprovecharse De la situación En lugar de ayudarnos Sanamente Usted no debe preocuparse La señorita ofemia Porque yo la protegeré Como si fuera mi propia hija Nada más eso faltaba Que ella sufriera Lo mismo que sufrí yo Ni la permita Dios Con una vasta pamuestra Señor Haz que regrese la señorita Sana y salva ¿Y sabes una cosa? Eso nunca lo sabrá Nailin Por más que metes amenazando Con una pistola Ay Dios A mí se me hace Que ya perdió usted el juicio Porque en este cuarto No está más que usted y yo Y nadie lo está amenazando Con una pistola Si lo oye la gente Va a pensar Que es verdad Ay Yo también ya estoy diciendo Puras tonterías Me pone muy nerviosa Ver al cine al patrón Ay, me están esperando todos Tan vestidos de blanco Como si fueran A una fiesta de la iglesia Calma Creyo que toda mi familia Siempre Me tuvo confianza De que yo fuera Un hombre de provecho Y no les falle Diles, diles, diles Diles todo lo que tenemos De animales Y árboles brutales Diles Diles No sellas arisca Con mis familiares Díganlos Pero si no hay Nailin Más que nosotros dos Por la calentura Está viendo Puras visiones Diles Muéstrales Esos aretes Tan bonitos Que le regalaste Sa eufemia Cuando hizo Su primera comunión ¿Te acuerdas? Sí ¿Te acuerdas Que chula se veía Esa mañana De todas La más bonita Era mi hija Don Graciano Calma Alguien tiene que venir A salvarlas De las garras De Eugenio Camargo Alguien tiene que venir Ahora si nos llevó La fregada Lencha ¿Por qué tú? Pues que no oíste Lo que dijo el patrón Pues es que dijo Tantas cosas Que no sé A cuál te refieres Pues que ya no quiere Que matenos A Pedro Castro ¿A poco eso dijo? ¿Me creyes Que no me di cuenta Cuando dijo esa cosa? Te creo Todo lo que me digas Esto confirma Que no andaba tan errado ¿De qué tú? De que eres una tarada No empiezas Con tus insultos Porque me largo Y te dejo hablando solo ¿A condición de que me trates Como una persona decente? Ah, no te voy a permitir Que me sigas insultando Porque no tengo necesidad De estar aguantándote Ni tan sé O pues oye Ni tan sé Quiera Soy de tu raza Tienes razón A veces ni yo mismo Me aguanto Con este genio Que me cargo Es un defeito De familia Todos los Medinas Siempre hemos vivido Como perros rabiosos Porque pues nadie Nos aguanta Nuestro carácter Ay, no empieces Con tus sentimentalismos Porque no te quedan Bueno, de una vez Por todas ¿Qué es lo que quieres de mí? Solo quiero una cosa Que por primera vez En tu vida Abras las orejotas Que te dio Dios Y escuches detenidamente Lo que te voy a decir ¿Para las tarugadas Que siempre dices? Pues no necesito Poner mucha atención Esto es serio De eso Despende nuestra felicidad Bueno, bueno Pues ¿Qué me querías decir? Porque estoy perdiendo Mucho tiempo Por estar contigo De aquí de Arguendera Al patrón Ya se le metió En la cabeza Que ahora no debemos De envenenar A Pedro Castro Pero a mí Ni él ni nadie Me va a quitar De la cabeza Que tiene que morir Ese desgraciado Y quiero ver Si tú estás de acuerdo Porque en caso De ser ansina Posaremos un plan Tú y yo Para quitar del camino A todos los que se pongan En nuestro camino Sella que enseña Ansina se llame Eugenio Camargo Tese quieto Tese quieto No se mueva No se mueva Pedro ¿Por qué? Que le juro Por lo que más quiero En el mundo Que soy yo Que estoy viendo Algo espantoso Ah que caray No me importa Lo que usted esté viendo Si no me apresura Hacer una fogata Que nos proteja De los coyotes Nos lleva a la fregada Hombre Pues ahora sí Que estamos Entre la espada Y la pared No se ya necio No se ya necio Y quédese Untán No se mueva Porque Porque se puede Convertir en una estatua De sal Ah que caray Disculpe que no le haga caso Pero si no sigo Haciendo lo que mi Conciencia manda Nos vamos a morir Los tres En caso de que se aviente Lo que está viendo Pues dispárenle hombre No si le disparo Nos quedamos sin balas Para asustar a los coyotes No volteye No volteye No volteye Porque se puede morir De la impresión De verlo Yo nomás estoy Aguantando su mirada Porque Porque soy muy macho Pe 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 Pero Pero ya Ya me están venciendo Sus poderosos ojos En el nombre Sella de Dios Yo voy a voltear No lo haga No lo haga No lo haga No ¿Qué traes alma Del más allá? Ah caray Pues si es un bulto Hombre No le digo Usted en lugar de ayudarme Se la pasa chacuateando Hombre Ah Que las hilachas Hombre Un tecolote Es que yo ya no siento Tonto hoy Ya perdí la orientación Hombre Con decirle que no sé Ni quién soy Si soy el alma En pena de Porfirio Cadena O Remijo García O quién diablos soy La mera verdad Es que soy un desastre De hombre Que se asusta Con cualquier cosa Cálmese 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 No es pa' tanto Cálmese Y Remijo ¿Qué? Usted no sabe Que él es Ellos sí saben Que estamos aquí Y se disponen A atacarnos Así es que No te arrugues Cuelo viejo Que te quiero Patambol No deje que se nos acerque Ni uno Ni uno Aprender el fuego Espero que no falle esto Está bueno Agua Agua Se le está acercándome Por la retaguardia Ahí está otro Ahí está otro Toma Maldito Si me hace que no va a servir La lumbre para nada Tendremos que morir Por lo que veo Comidos por los coyotes ¿Qué quieres decir Cástulo Que serías capaz De matar al patrón? Si se monta En su necedad De que no le importa Matar a Pedro Porque la señorita Eufemia No le corresponde Su amor O no me va a quedar Otra que darle Una ayudadita Para que muera tranquilo Ah Pues eso no lo verán Mis ojos Antes de que suceda Algo espantoso En esta hacienda De la golondrina Yo me largo Prefiero pedir limosna Que estar pensando Que estoy viviendo En el mismo techo En que vive un asesino Épale Si yo fuera un asesino Como tú dices No te estaría contando Cuáles son mis intenciones Yo lo que quiero decir Es que tenemos Que convencer a Eugenio Para que síganos adelante El plan de darle chicharrón A ese viejo capataz Del rancho del Teruel Pero pues en caso De que no quiera Pues que nos queda No te andes Por las ramas conmigo Tú me acabas de decir Claramente Que nadie se interpondrá En tu camino Y ni tan siquiera Te puede matar Al patrón Que le debe la vida Pues que espero yo Ancira me gusta Que te des cuenta Por ti sola Que es preferible Que estés de mi lado Si quieres vivir bien De tanto andar rodeándome Cayó el ratón En tu trampa Y en estos momentos Siento que se me apaga La luz de golpe Y pues no sé Para dónde jalar Tú misma lo acabas de decir Lo que pasa Es que te gusta Que te lo repitan Para que no te sentas Culpable de lo que va a pasar Eres muy viva Lencha Y por eso Quiero que seas Mi cómplice En este plan Que no nos puede fallar Por nada el mundo Y menos por el berrinche De un huerco Mimado como el patrón Que todo lo que deseya Se le ha cumplido Pero esto Sí No se le va a hacer Mira Castulón Yo tengo poca experiencia En la vida Y no quiero meter Las cuatro patas Entonces tú nomás Me dices lo que hay que hacerle Para no gerrar Si no se necesita Experiencia Para defender Los derechos de uno Nada más Hay que ponerse muy trucha Y tener bien amarrados Los pantalones Pues si yo ¿Cuáles? Solo que me empresten Los tuyos Pero se me hace Que me van a quedar Bien grandes Porque a ti Te dotó La naturaleza De humanidad Muy socorrida Si tú me haces caso En todo lo que te diga Te prometo Que vas a salir De prove Ah Dios Pues ni que fueras Mi papá Para tratar mi encina Te tengo estimación Y la prueba de eso Es que quiero Que me ayudes A liquidar A Pedro Castro Y Graciano Para repartir contigo Parte del dinero Que me van a dar ¿Tú crees Que lo haga Con otras viejas? Pues no creo Tú eres muy amarrado Con el dinero Pues eso es lo que Me tiene bien desconcertada Ten confianza en mí Que si logramos Convencer al patrón De nuestras intenciones Yo mismo Le diré personalmente Que te deje ir Donde tú quieras Para que seas libre Como una lombriz Tú sabes Que siempre he deseado Ser una mujer Muy fufurufa Y codiarme Con las de alta Usar perfumes Que huelen A ocho kilómetros De distancia Para que digan Todos Ahí viene Lencha Flores La centurita Más codiciada De la región Creo que todo esto Es un sueño Y que nunca Será realidad Si tú lo quieres Se te realizará Pero pues para eso No te debes Detener en contemplaciones Hay que tener La sangre fría Y el gatillo De la pistola Certero Es la mejor fórmula Para salir de prove Y yo presiento Que vas a ser Una buena discípula De Cástulo Medina Pues tú dirás ¿Qué hago? Por lo pronto No tirará Los polvos del veneno Como lo dijo el patrón Los aguardaremos Entre los dos Para que veas Que en todo Vamos Mita, mita ¿Y después? Los trataremos De convencer Por las buenas Pero en caso De que no quiera ¿Estás escuchando? Pues Nos echamos al mismo tiempo Al patrón Con el veneno Por fin He llegado Al pueblo De los sauces Creo Que no hubiera Aguantado más Me iré A donde está La botica A decirle al doctor Que tiene que ir Al rancho Porque mi papá Se está muriendo Me parece Que ahí está La botica He perdido Mucha sangre Siento Que me voy A desmayar No aguantaré Más Siento Que la cabeza Me está dando Vueltas Ayúdame Dios mío No me dejes Sola Aquí es la puerta Tocaré Por favor No se dilaten Mucho en abrir Porque me voy A desmayar Agarraré De la puerta Para no caerme Porque si me desmayo El doctor No sabrá Quién soy Ni a qué vengo Mi padre Se está muriendo Ay ¿Qué le pasa Señorita? Doctor No, no soy doctor Entonces ¿Quién es? Soy Alejandro Ruiz Escuchando Las radio Mueras de Rosario ¿Dónde? ¿Dónde está? Se fue Desapareció Vuelve El desaparecido Desde esta tierra norteña Que ella en que ya se ha caído Y vuelve tu río cadena Llega ya el ojo de vidrio Cuando menos esperaba Dios abendona y castigo Como quiera Corralada Este es Porfirio Cadena El ojo de vidrio Porfirio Cadena El legendario bandido De la tierra de Guajujo En una nueva etapa De aventuras apasionantes Violentas Sensacionales Y audaces Nueva época llena de emociones Con el ojo de vidrio El desaparecido El desaparecido Versión de Enrique Castillo A una idea original del base Don Rosendo Ocaña Como ven Ya llegó Alejandro Ruiz A ver como se pone más Esta radionovela Que triste Las personas Ya oyeron Escucharon esta radionovela Y bueno Quien iba a pensar Pero bueno Este final Tan triste Que tiene esta radionovela Pero bueno Hay que disfrutarlo poco Y no todas las radionovelas Son que dejen buen sabor Este si deja sabor Pero triste Al final Como por lo que pasa ¿Verdad? Bueno Ya llegó Alejandro Ruiz Vamos a ver que pasa En los siguientes capítulos De la radionovela El desaparecido La serie número 22 Y última De Porfirio Cadena De Porfirio Cadena